Y yo pienso que el Congreso tiene grandes retos y un gran compromiso frente a la ciudadanía, a la población, en tanto que ya no puede seguir dándole larga a algunas importantes leyes que, además de la importancia que revisten las mismas, tienen años en el debate. Por una ley que está, por ejemplo, desde la última modificación que se le hizo en el 2021 y que desde ahí a esta parte ha estado discutiéndose, es la ley de modificación al Código Penal. Este código se conoció en la Cámara de Diputados, hasta he perdido la noción del tiempo, hace muchísimo que se conoció ahí, se envió al Senado, el Senado le hizo unas enmiendas y cuando volvió a la Cámara de Diputados, bueno, pues allí pareciera que ha sobrado. Eso ha quedado en un limbo total. Lo último que hemos sabido de esa modificación y de esas discusiones son las declaraciones del presidente de la Cámara de Diputados, del buen amigo Alfredo Pacheco, quien dijo que ese debate se había radicalizado entre los de las pañoletas verdes y entre los de las pañoletas azules. Es decir, con estas declaraciones que dio Pacheco en su momento, eso ha quedado ahí. Como todos ustedes recordarán, los de las pañoletas verdes son los que favorecen las tres causales y los de las pañoletas azules son los que rechazan la despenalización del aborto. Esas declaraciones que ofreció el presidente de la Cámara de Diputados, donde se sentía un poco hasta, digamos, como vencido, como que, bueno, impotente ante esta radicalización que se dio a lo interno de las discusiones en el Congreso, específicamente en la Cámara de Diputados, eso quedó ahí. Y jamás he vuelto a hablar de eso.